Las interferencias en las energías renovables de los elementos que polucionan de forma continua es intratable por la tecnología actual, he dicho. La vida no es solo que es la vida, es la vida. La vida no es solo que es la vida, es la vida. La vida no es solo que es la vida.